Sí, sí. Yo traigo mis montos polos, y yo traigo mis montos polos, las mías son más ligeras, las tuyas son más de plomo. Oye, ¿qué va a pasar ahora? Vamos a tejer la cinta. Lo haremos en combinación, si se te enreda la pata, tienes que pedir perdón, ay, si se te enreda la pata, tienes que pedir perdón. Ven, te clavel, yo le canto a mi bandera. Ven, te clavel, yo le canto a mi bandera. Para que llegue el ven, la reina Guantanamera. Para que llegue el ven, la reina Guantanamera. En el barrio de los Ramos, hay la gente que dirá. En el barrio de los Ramos, hay la gente que dirá. En el barrio de los Ramos, hay la gente que dirá. En el barrio de los Ramos, hay la gente que dirá. Anda y dile a si te pones, y alegando caridad. Que el barra está en la calle, no se puede transitar. Que el rumbero está en la calle, no se puede transitar. Pregunta a los traicioneros, los que me vuelan traición. Pregunta a los traicioneros, los que me vuelan traición. Ay, verá que yo soy rumbera, tengo mucho corazón. Verá que yo soy rumbera, tengo mucho corazón. Caballero fondo y tumba, si se quiere divertir. Caballero fondo y tumba, si se quiere divertir. De mi casa voy a salir, veniendo y bailando rumba. Que yo me quiero divertir, veniendo y bailando rumba. Se oye una voz por el oyente, se oye una voz por el oyente. Y yo la quiero escuchar. El eco de rayo verde, que se quiere armonizar. El eco de rayo verde, que se quiere armonizar. Se oye una voz por el oyente. Y yo la quiero escuchar. El eco de rayo verde, que se quiere armonizar. El eco de rayo verde, que se quiere armonizar. El eco de rayo verde, que se quiere armonizar. El eco de rayo verde, que se quiere armonizar. El eco de rayo verde, que se quiere armonizar. El eco de rayo verde, que se quiere armonizar. El eco de rayo verde, que se quiere armonizar. El eco de rayo verde, que se quiere armonizar. El eco de rayo verde, que se quiere armonizar. El eco de rayo verde, que se quiere armonizar. El eco de rayo verde, que se quiere armonizar. El eco de rayo verde, que se quiere armonizar. El eco de rayo verde, que se quiere armonizar. El eco de rayo verde, que se quiere armonizar. El eco del Rayo Verde El eco del Rayo Verde ¡Ese quiere armonizar!